A mí no me gusta que canten mañanitas. ¿Qué me encantó Juan? ¿Por qué no? Son las mañanitas, cantan ya. Pero nomás a mí me gusta cantarlas. Hay una pinche vieja que... ¿No le van a cantar las mañanitas? No, la cannes. Una pinche contadora. Pero aquí no estás con esa vieja. Y yo... No, no, no. Ubícate. No, no, no. Vamos a cantar mañanitas ya. Llama a Ubícate, por favor. Mejor le preguntamos a su mamá qué quiere. No vamos a chavos o las cantamos ahí. Con hotelio y toda la cocina. Todo su carácter. Para los que quieran. Ida, 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 ida. ¿No que me decían que qué? ¿Ves cómo llega la cereza? ¿Quién va a cantar? No, es mucho. Su esposo. ¿Va a cantar, chavos? La cereza es mucho. ¿Verdad, chavos? No, yo me estoy mirando. ¿A verdad? ¿A verdad? ¿A verdad? Hacen primera fina, hacer esto. ¿Verdad? ¿Quién va a cantar primero? ¿Habla qué? Que le empujen. Digo, que le muevan. ¿Verdad? Y un córido. Iba, pero sí volado. No, 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 le metió en la lengua. No. No se va a letir. No lo estaba viendo. No, no, no. No lo estaba viendo. El decreto más elé también la vamos a ver a ella. ¿Ah, también a ella? Sí. Mira, las manos parecen pulpos. Manchado. Ahí está el tamaño. Sí, sí, sí. ¿Cómo se pasó? Se pasó. La foto. Ahí se dejó la piel. Ahí se dejó la piel. Espérame, que se va a hacer. Y fue todo el paté, de seguro, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. No lo alcancé, te lo juro. Me salió con el rincón, todo el movimiento. A ver, a ver, a ver. Déjalo para.